Hola gente Hoy estamos aquí Con esta música Epicarda bro Y grabaste? Ahora si, grabando crack Vamos a jugar La campaña del Titanfall Dance No, no, no Me equivoqué Gracias No, no, no Ahí si Ahí me fui Me fui Ahí volví, hola De todo lo que he visto En las batallas de la frontera El piloto es el depredador de la cima Rápido y ágil Elegante Pero devastador Perceptivo Hábil E incansable Un piloto mira el mundo de otro modo Los muros se convierten en rutas de flanqueo Los pilotos pelean diferente Experimentados en maniobras de engaño Incluso las probabilidades más remotas se tornan a su favor Buah chaval Pero lo que realmente separa el piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla Es el lazo entre piloto y titán Eso recién era in-game Lo otro era grabado Modo youtuber activado Gameplay 2.0 Eso es de mi época Cuando se enlaza un titán Willyrex Un piloto solo puede ser detenido por una fuerza devastadora O un igual ¿Quién va? El Rubius La frontera ha sido el único hogar que he conocido Durante años la IMC ha destruido nuestras tierras Tomado nuestros recursos a la fuerza Contaminado y destruido nuestros planetas Y nos ha matado por intentar resistir A pesar de las recientes victorias en Demeter y más allá Nos queda un largo camino para derrotar a la IMC Ahora sirvo de fusilero en la milicia Luchando por liberar la frontera Me queda un largo camino para convertirme en piloto Pero cuando llegue ese día Espero estar a la altura A la altura De mi rabo Bitácora de Cooper Continuar Continuar Hola Se ve bonito La nave repetiría el ciclo de potencia de la cápsula desde la última vez Hay que recalibrar Está a 2K Ojo Sé más creativo Estás grabando un video para YouTube Wow Es un gameplay Brother No es un video No Bien Ya acabamos Veamos cuánto recuerdas de la última vez Va a estar lleno de video en mi canal Pero se parece Así que O sea Eso espero Necesitamos el estado mental apropiado Así que Hola Mucho mejor Hola Técnicamente no debería entrenarte ¿Por qué? Pero veo potencial en ti Afurémonos Activando asistencia de kit de salto Los kits de salto funcionan según el principio de estabilidad relajada Cuando el kit de salto calibra tu estilo de movimiento La movilidad mejorada se vuelve natural Ok No sé qué dijo Es hermoso ¿Eh? Sí Está inspirado en mi planeta natal Harmony Aquí crecí Bien Ya te mueves Está sucio mi ¡Eh! Claro Mi mouse Ahora sí Ve, ve, ve Aquí abajo Agáchate ¿Con control? Sigue al fantasma Desde la batalla de DMT Recuperamos más de un cuarto del espacio de la frontera La milicia está mejor organizada Cada vez son más los que se unen a diario Para combatir a alguien inteligente como tú Antes todo era huir y esconderse Ahora Les damos caza En el combate Nada sucede como lo esperas Debes estar preparado para usar cualquier arma que encuentres en el campo Estas son solo algunas de las armas con las que me he topado por aquí Es hora de probar la puntería Carga el arma Bien Practica mágica Y luego vean el circuito ¡Eh! ¡Ahí! 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 Bien. Hoy tengo un nuevo circuito para ti. El tiempo a superar es de dos minutos. Debes hacerlo mejor para continuar. Sigue al fantasma o busca tu propia ruta. Ya. Los pilotos deben buscar el equilibrio en el combate. La velocidad es esencial, pero también acertar el objetivo. En el circuito practicamos esto hasta que se convierte en algo natural. Por favor. Ay, Dios mío. ¿Estoy malo? Voy a mejorar. ¿Dónde? En el tablero de resultados hay más consejos para mejorar. ¿Dónde vos? Ahora que calentaste, si quieres un auténtico desafío, puedes correr contra pilotos fantasma. Aunque les hago una advertencia, los pilotos que grabaron estos fantasmas son los mejores de la AR. Si puedes derribarlos, estará cerca de convertirte en todo un piloto. Prueba el circuito las veces que desees. Cuando acabes, tengo algo especial para mostrarte. A ver. A ver. Verdad. ¿Por qué funciona como alternar? Si lo puse No Mantén Este es mantén Pero funciona como alternar Alternar No debería funcionar así ¿Cierto? Hostia, estoy loco A ver No sé, Juan Ok No, vámonos ¿Acabaste con el circuito? Sí Eh, sí Quiero verlo Quiero ver qué es lo siguiente Bien Esto te va a gustar Es hora de que conozcas la otra parte de Cielo En vital Vámonos, llama uno ¿Por acá? Es hora Ya es hora Estoy preparado Ese es el espíritu Pero antes Necesitamos más espacio Ese es mi compañero, BT Es de clase vanguardia Tecnología casera de la milicia El chasis del primer titán Lo diseñamos nosotros No tuvimos que robarlo de IMC Adelante, fusilero Llama a tu primer titán A ver Mira al cielo Ahí está No se ve Oh, se creyó Bien, fusilero Parece que se armó un buen lío Te voy a sacar Apagando los sistemas de especial Cooper, prepárate Calma, Cole Acaba de salir de la RV Dale un minuto para la descompresión Va a estar preparado Confía en mí Sí, señor Todo el personal al esfuerzo de combate Atentos Nos están matando O eso intentan Buena sesión Ya vas a hacerte con ello Fusilero, vamos a hacer de ti un piloto Pero hoy no No hay tiempo ¡Lastimosa! Anderson Ha nacido Nos vemos abajo Hoy vamos a ver un nuevo planeta Tal vez muramos ahí Nos vemos abajo Fusilero Buena suerte Buena suerte Sal de esa cárcel La Cooper Nos reuniremos en el transbordador Bueno Normal Mal Esas caritas están buenas Titanfall 2 ¡Aquí la MC se echa empacadas! ¡Caemos! ¡Caemos! ¡Porque se necesite un pincanismo! ¡No podemos pasar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Segundarios temporales, náuseas maridosis, vengan a la conectación ¡Aquí la MC! ¡Vayan a tus posiciones de disparo! ¡Vienen más espectros! ¿Estamos cerca de la zona de combate? ¡Vamos, venemos con el objetivo! ¡Oh! ¡No veo nada! ¡No! ¡Acuávanse! ¡No veo nada! ¡Estamos en el campo de impacto de los espectros! ¡Vamos, vamos! ¡Muele! ¡Guau! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bro? ¡Ah, me veo en la puta madre! ¿Será porque lo puse en En 2K? Hola, este es 1080, si era porque estaba en 2K Ok RIP 2K RIP 2K Ahí sí Ahí sí Igual 1080 está bien, si 2K era un exceso Sí o no ¡Vamos, espectro! ¡Vamos, espectro! ¡Vamos, espectro! ¡Vamos, espectro! ¡Vamos, espectro! ¡Vamos, espectro! muere ya en el hocico tranquilo bro no 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 pero no te ves nada bien aguanta puede que esto te deje inconsciente pero estarás bien al despertar las hermosas vienen vitales hostiles depredadores de la silla detenido vete atáchate cooper vete vámonos a a que me nieco estará alguna we a 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 Tenemos 18 horas. 18 horas hasta que el arca esté sellado y lista para entregarla. ¡Hey, Rickbert! ¡Deja a los cadáveres en paz, bastardo enfermo! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡No nos pagan para recoger cuerpos! ¡Vámonos! ¡Oh, no! Se ve bacán. Me gusta cómo se ve. Y estoy transmitiendo. Y me ha costado, bueno. Configurarlo bien para que se vea bien. ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pero está ahí bien. Bravo, Tango. 7-2-7-4. Cooper, toma mi titán. Usa mi casco y mi kit de salto. Esto va en serio. ¡Cuídalo! ¡Oh, no! Ok. Sistema de combate de piloto Camuflaje Granadas Nivel de energía crítico Buscar puente de energía Ah, está analizando una ruta la puente de energía Batería baja Batería insuficiente Batería baja Batería insuficiente ¿Qué? Ah, el proveedor fantasma Ya Salto doble desactivado ¿Cómo va a lo vas a oír por acá? ¿Cómo va a lo vas a oír por acá? ¿Cómo va a lo vas a oír por acá? Cascos de piloto Yo te recibo La segunda de los fusileros de la milicia Se cumpliamos Vamos a dejarlo Mira que se ve bonito La puta madre Intrusos de la milicia Habla el general Marder de la IMC Están violando la ley soberana Les ofrezco una breve amnistía Ríndanse ante un oficial O una fuerza de la IMC Si no lo haces Están calibrando a mi doble salto Que no lo puedo hacer todavía Como para que me lo den Trabajamos para IMC No para Blitz Trabajamos para quien nos diga IMC ¿Qué estás intentando obtener? ¿Una medalla? No me importa quién da las órdenes Blitz y sus mercenarios El general Marder A los soldados nos pagan igual Solo importa que esa cosa de la montaña Se active según el plan Ahí está ¿Crees que es cierto lo que dicen los técnicos? ¿Te parece que soy un maldito obsesivo? Pero si esto es cierto La milicia va a... Fuerzas de la milicia en la región Vamos a encontrar Tienen las armas y ríndanse de inmediato Vente resistente Cállate Buena Ey Ya me les hora de dormir Para mi coma Mañana Veo el juego resubido Coma Adiós buen directo Bueno bro Cuídate Mañana No sé si lo resuda mañana Pero Veré como voy a hacer el horario Para resubirlo en directo Bro Pero Ten por seguro que si lo voy a resubir Ahí hay aviso Eso en el DC por último Oh en mi Twitter Síganme en Twitter gente ¡Ah! ¿Dónde está? Ahí está ¡Ah! ¿Ya esta? Ah, es la que... ¿O no? A ver... No se... ¿Dónde? No, me voy a cambiar el sniper por la... No, la EVA ¿Y la EVA? Ahí está Hay movimiento ¿Por qué me tiraron una? ¿Por qué me tiraron una? Ahí murió Mira que se ve bonita esta parte de acá Bueno, en fin Espera ali... Espera ali... Espera ali, espera ali... ¡Suscríbete! 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 No, no lo maté yo no lo había matado oh no no ¿Dónde, eh? A ver, pero... ¿Dónde, eh? Igual llegué. Easy. Batería baja. Batería insuficiente. Ya, 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 ya. Tranquilo. ¿Te falta uno más? Batería a dos tercios. Núcleo de información reiniciado. Sistemas oculares activados. Ajustando enfoque. ¿Estás bien, piloto? No soy piloto. Eh... eso creo. Eso creo. Espera. ¿Me acabas de llamar piloto? Sí. El difundo capitán lastimosa te dio el rango provisional de piloto novato. Enhorabuena por tu ascenso. Puedes llamarme BT. BT. Lo tengo. Mis sistemas se están reiniciando. Pero una tercera batería acelerará el proceso. Me quedaré aquí. Ok. ¿Pero nos podemos quedar aquí esperando o po? ¿Para qué? Eh... echa muy lleno. Mientras tenga movilidad y pueda, te ayudaré por la radio del casco. Ok. A todo el personal de la milicia. La IMC concede paso franco al final de su avance. A todos los que se rinden. Les conviene entregarse de inmediato... Piloto, sugiero que no te entregues a IMC. El análisis de los patrones de voz indica que mienten. Hmm. Me crees tan estúpido. Me crees tan estúpido, BT. Indefinido. No sabré el alcance completo de tu función cerebral hasta que establezcamos un enlace neuronal. Ok. ¿Por qué saltó así? ¿Por qué saltó así? ¿Por qué saltó así? Oí que era de IMC. ¿Está a cargo de esos depredadores...? ¡Piloto! Mis sistemas de mapeo se recuperaron. La emboscada de la novena flota de la milicia nos dejó lejos del destino original. Estamos en territorio hostil. Ten cuidado. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Ok. ¿Cuánto tiempo serviste? ¿Cuánto tiempo serviste a Lastimosa? El capitán Lastimosa enlazó conmigo hace 973 días. Eh... Lo siento. Lo siento. Seguro que eran cercanos. Era un piloto excelente. Y un buen amigo. Los sobrevivientes de la milicia. Los buscaremos. Y cazaremos. Un lobo. ¡Electrogranada! ¡Electrogranada! No me da. Como me da. Ni hagas conmigo. ¡Electrogranada! Aú. No, aquí estoy No hay nadie más No hay nadie más Que no escape el piloto Conten con presidió Que sigan disparando Contengan a este piloto Piloto, tu traje tiene una capacidad de camuflaje de emergencia Puede ayudarte a superar situaciones peligrosas ¿Qué es esto, Archer? Un lanzamisiles Ya no No Lo tengo bajada de esto No, 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 no La posición sin visibilidad Trabajamos la hemlock Let's go ¿Quién es? Vete ¿Quién es? Es la comandante de los vigilantes Una sección del Escuadrón Especial de Reconocimiento o E.E.R Su nombre es Sarah Briggs ¿Queda alguien vivo? Vete ¿Queda alguien vivo en esta nave? No No se detectan signos vitales en la MCS James McAllen Pero el 90% de los botes salvavidas fue eyectado Hay esperanza Ah, bueno Luchar hombro con hombro Para que todos podamos vivir nuestra vida en la frontera Sin opresión ¿Es por acá? Estamos juntos en esto Sí Buenísimo 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 ¿Cómo llegó eso de allá? Así no Buenísimo A ver A ver Casi muero No sé cómo llegar ahí Oh, sí A ver Oh, sí A ver Piloto Piloto, nuestra posición está comprometida Esos drones son exploradores Los refuerzos enemigos estarán en camino Debemos completar el enlace neuronal inmediatamente Instala la última batería Batería llena Piloto, debemos establecer un enlace neuronal para proceder Por favor embarca cuando estés listo Estoy listo Protocolo 1 Enlazar al piloto Estableciendo enlace neuronal Enlace neuronal establecido Fusilero Jack Cooper Confirmado como piloto novato del BT-7274 Protocolo 2 Completar la misión Mis órdenes son reanudar la operación especial 217 Seguro que puedo bajar un poquito más la cámara Por ahí Detecto que se acercan fuerzas enemidas Protocolo 3 Proteger al piloto Reiniciando los sistemas críticos Bueno, estoy en el BT Escudo vórtice activado El escudo vórtice atrapa los proyectiles y misiles Suelta el botón para devolver los objetos capturados al enemigo Piloto, Aco-Live activada Esta arma pondrá en la mira a varios objetivos enemigos Entre más tiempo curses el botón Más objetivos conseguirás Enlace neuronal completado Control del arma principal Y enláser en movimiento restablecidos Ahí sí, Ivo ¿Dónde? ¿Dónde? Eh... Muy bien Solo debo matar algunos malos Una actitud positiva es lo único que podría mejorar la situación Titán de milicia detectado Número de chasis BT-7274 Me atacan Bien hecho, piloto Nuestra efectividad de combate aumentó Piloto, detecto más equipos de rescate de IMC en camino Nuestra única posibilidad de sobrevivir es completar nuestra misión original De reunirnos con el comandante Anderson Hasta entonces, estamos solos Marcando tu interfaz Debemos movernos rápido Ahí Sí Ya Piloto, la IMC nos seguirá buscando Nuestra única posibilidad de sobrevivir Es reunirnos con el comandante Anderson A 60 kilómetros de nuestra ubicación actual Tendremos que improvisar y adaptarnos si queremos sobrevivir Ok Vámonos Habla Bomba 3-2 Tenemos muchas bajas aquí Fuerzas de la milicia, por favor, ayuden Sufrimos muchas bajas Tendremos un titano aliado de clase vanguardia ¿Este es el PT? Qué bueno muerte, capitán Nos vendría bien algo de ayuda Muere Tendremos un enemigo abatido ¿Qué es eso? Tendremos un enemigo abatido Núcleo de explosión listo Núcleo de explosión listo Núcleo de explosión listo Núcleo de explosión listo ¿Qué es el núcleo de explosión? ¿Qué es el núcleo de explosión? Titán hostil a la vista Atacando Te mamaste ¿Qué es el núcleo de explosión? Tendremos un enemigo abatido ¿Te mamaste? Gracias por la ayuda señor, aseguraremos el área. De nada. ¿Y esto qué es? Piloto, esta arma de titán tiene un diseño avanzado. Y nos daría una ventaja táctica. Eh, gracias. Genial, una nueva arma de titán será de ayuda. De acuerdo, IMC está bien equipado. Con armas de titán serán útiles para salir victoriosos. Piloto, con el equipamiento Tone podemos fijar los enemigos y apuntarles con misiles de rastreo. Eso será útil en combate directo. Ok. Ok. Núcleo de bombardeo. Mujer. Mujer. Quiego con el este, con este. Ah, vamos, les pudo. ¿A dónde? ¿Con qué onda no activé esa cosa? ¿Con la B corta? Ah, pero hey, puta madre. ¿Por ahí o no? Ah, mantiene para deseparcarse. ¿Cómo llego ahí? No, 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 no. Casi me mato. No me mato. ¡Eso es! ¡Lobjetivo de Atalabot! ¡Hey, tenemos un Ditan enemigo! ¡Saca de los desagües! ¡Hanme! ¡Ha ido caído! ¡Ha ido! ¡Abran fuego! Advertencia, los desechos peligrosos podrían causar daños graves o muertos. Entraje de materiales peligrosos es obligatorio en todo momento. Que ué. Todavía el de nuestro. Aquí está como un fusil. ¿Era automática? Atacando a infantería enemiga. Bombas de desechos peligrosos filtrando las instalaciones de pruebas automatizadas. Dos modos. ¡Aquí está! Estas instalaciones está bloqueado por una puerta de regulación de flujo. Debería haber una interfaz de control por aquí. Esta, esta. Control de mantenimiento iniciado. Abriendo puerta de regulación de flujo. Advertencia, hay humo tóxico en la cámara principal. Activando la seguridad de la cámara de control. ¿Por dónde entra aquí? Piloto. El sistema de seguridad te encerró en este cuarto de control. Debes encontrar otra forma de salir. Tenemos que separarnos. Entiendo. Buscaré una forma de salir. Quizás una salida cercana nos adentre en la instalación de trenaje. Piloto, estoy rastreando tu ubicación. Sugiero que busques una salida. Entendido. ¿Me estás rastreando? ¿Me estás rastreando? Mi intención no es infundir miedo. Eso está reservado para los enemigos. Me perdieron. ¿Pero qué?". ¿Vicioso relativo? Ten. Hablame. Lo que tenemos aquí, queridos amigos del IMC y la milancia. Es un problema de comunicación. ¿Y está bien? Está bien. No pasa nada. ¿Quién era? ¿Quién era? Accediendo a los archivos. Kane, un mercenario afiliado con los depredadores de la cima. Un usuario y proveedor de narcóticos muy conocido. Vamos. Inicianos que se queden en las instalaciones, que sepan que este es el territorio de Kane. Los invito a quedarse el tiempo que necesiten para morir. Lo que por cierto, no será de dar mucho tiempo. ¡Fuego de suficiencia! ¡Vamos! Habla Mapache 3, novena flota de la milicia. Estamos capturados en las instalaciones de drenaje. Y MC tiene una nueva infantería mecanizada. ¡Estamos atrapados! Ya, tranquilo. Detecto fuerzas aliadas de la milicia en tu camino. Pueden necesitar apoyo. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué bueno ver a un piloto aliado, señor! Están aplastando a nuestro escuadrón. ¡Les vendría bien algo de ayuda! ¡Qué hueá! ¿Y en qué los ayuda? A ver esta. Esta está buena. Esta me gusta. A ver qué hay. Ok. Entonces, aquí no hay nada. No hay nada. Hay una persona. Ok. Refuerzos, a los seis. ¡Cállate ahora! ¡Y vienen! ¡Fuego de excreción! ¡Vienen de las aguas! ¡Aquí! ¡Están demarcados! ¡Cállate y siguen esperando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah no! Esa es la Eva. Advertencia, hay un melodeador muerto en la posición 3A Solicito que lo retire esta inmediato Ah, la lleva Muere, maldita sea Let's go, let's go Eh, a donde me dirijo Debemos avanzar por estas instalaciones Y continuar hasta el punto de reunión con el comandante Anderson Es nuestra única posibilidad de sobrevivir ¿Cómo agarro eso? ¿Dónde? ¿Por acá? El objetivo no está a la vista, ¿sí, blanco? Por allá, piloto Bombas en los hechos peligrosos filtrando las instalaciones de prueba con el comandante Nada es cómodo Corre Un pajarito me dijo Que hay un titán de clase vanguardia Y un piloto de la E.E.F. Acabando con mi apoyo de hielo ¿Sabes quién? Nada mal Solo espero que me diga Mundo 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 Muere, muere Bueno gente Supongo que esto será un punto de control o no No sé Bueno Si no es un punto de control no importa Yo ya me voy Espero les haya gustado Dejen su like Me gusta compartir su comentario Los quiero mucho Nos vemos en el siguiente video Barra directo El directo también se acaba Así que Adiós gente Déjame Ah Ya O Ya 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 Ya